La verdad es que hicimos un buen partido, de menor a mayor en el primer tiempo, costó un poco acomodarse, cinco de ellos apareció un poco, pero bueno, después en todo tiempo nos divertimos y tuvimos, bueno, a golear y a agarrar confianza y bueno, que sea el despegue de este equipo, que la verdad que hay jugadores de mucho nivel y buena gente, eso es muy importante. La verdad es que somos la mayoría de los nuevos, pero ya pasaron 11 partidos y se va notando que ya nos estamos conociendo con los movimientos, así que esperemos que sigamos así y podamos pelear el campeonato. No, no, la actitud fue siempre la misma, cuando los Andes dejamos la vida, pasa que a veces se dan los resultados, a veces no, así que no es que pasó algo en especial, vinieron los dirigentes a darnos el apoyo, que estemos tranquilos, que estaban con nosotros, con el cuerpo técnico, así que eso es importante, que estemos todos juntos, agentes, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, es importantísimo que nos logran los objetivos.